No me dieron nada, gente, por esta ocasión No nos dieron nada, brother Es que, ¿qué será? ¿Será nomás en un nuevo modo, güey? ¿Me dieron cubo? What the fuck No me dieron nada, boludo Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, gente Estamos en el nuevo Actualización de Free Fire Bueno, ya saben que estamos En el aniversario de Free Fire Gente, agosto 24 Así es, así es Y bueno, gente, acaba de comenzar el evento Son exactamente las 12 de la tarde Acaba de comenzar el evento, gente De lo del cubo de diamante Gente, se los voy a mostrar rápido Para que vean, para que vean cuál es Bueno, dice que el 24 de agosto Va a haber un evento Para que te va a poder salir el cubo mágico Después de cada partida Y va a ser de las 12 a la 1 De la tarde y de las 8 A las 9 de la noche, gente Entonces, justamente en este momento Son las 8 de la tarde No, a las 12 de la tarde Es que la neta me acabo de despertar, gente Así que no estoy hablando bien Pero, o sea, justamente ahorita Está empezando el evento, ¿vale? Entonces, va a durar una hora Voy a intentar sacarme el cubo, gente Y si me lo saco, pues ya Ya van a ver Pues este video Seguramente en el canal Temprano Hoy día mismo sábado Este... Así que pues A ver qué A ver qué pecs, gente Es que yo no sé muy bien Cuál es la probabilidad De que te salga el cubo Tampoco sé si Entre más lejos llegues En la partida Más probabilidades hay Así que lo que voy a hacer, banda Va a ser Estar como unos 20 minutos Más o menos Metiéndome a partidas Y muriéndome rápido O sea, suicidándome a las partidas Cayendo en pico O algo así Para ver si así me sale El cubo mágico La verdad No sé si vaya a funcionar, banda Pero si funciona Voy a intentar subir este video Lo más rápido posible Y les voy a intentar O sea, voy a intentar subir el video Este... Unos 20 minutos Antes de que se acabe este evento Para que la gente Que lo alcanza a ver Se meta rápido Y haga esto Para conseguir el cubo Supongo que igual Habrá gente que lo piense Pero les digo No sé si este método Sea infalible Y les digo Solamente dura una hora Así que me parece Muy poco tiempo La verdad El que pusieron Para el evento Pero bueno Tiene lógica Porque están dando Cubos mágicos Y lo que tampoco sé Si solamente es Un cubo por persona Lo más seguro Es que si sea Un cubo limitado Por cada usuario Porque si no Estaría rotísimo O sea Te imaginas Que la gente Empezara a ganar Docenas de cubos Cada persona Wow Estaría muy loco Pero no creo La verdad No creo que Free Fire La vuelva A liar parda Otra vez Porque ya saben Que la lío hace poco La lío parda Con lo de Las cajas estas Que te daban diamantes No sé si se acuerdan Porque si O sea Hubo un baneo masivo De youtubers Huevito Que se acuerdan Y vamos a agarrar Los pasteles Aprovechando gente O sea Lo que voy a hacer En estas partidas Básicamente gente Va a hacer dos cosas Uno Farmear los pastelitos Y dejarme morir O sea Dejarme morir Para que me den El El cubo mágico Igual Igual me voy a intentar Hacer una o dos kills Podría hacerlo Para que si Free Fire No piense que estoy Quedándome afecado En las partidas O cosas así What the fuck Cuanta vida tiene Este pastelito gente Dios mío Ok Gracias Por dios No se No se No se rompía el pastel Brother What the fuck Vale vamos a A darle gente Y la verdad No es que Es que la verdad No sé Que onda gente Con este evento Porque tampoco decía Si solo contaba En clasificatoria O si en cualquier modo Supongo que es En cualquier modo Lo importante es Que juegues A este horario Oh what the fuck Dios mío Que pasó Bueno No te puede robar Mi token amigo Así que What the fuck ¿Por qué ¿Por qué Pega así gente? Amigo ¿Por qué Estoy pegando Tan duro What the fuck What ¿Qué ¿Qué está pasando Gente? Yo no pego Así de De fuerte What ¿Vieron los Hechos que Que le pegué Al vato? Vale Me voy a intentar Ahora sí Suicidar Voy a intentar Que ninguna partida Dure más de Cinco minutos Así que Ven amigo Ven 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 La gente También se ha de querer Suicidar Yo creo No sé Es que No sé Gente La verdad No me informé Muy bien Ven Mátame No me digas Que es un bot Por Dios Santo Por favor Mátame Por favor Bot Dale 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 Ay no Si es un bot Amigos No Me va a tardar Un año en matar Boludo ¿Eh? ¿Lo que sigue? Dios Amiguitos Amiguitos Que asco Me encontré Un bot Dios mío Ay ¿Qué voy a hacer Gente Para morirme Dios santo ¿Qué puedo hacer Para morirme En este juego Güey En el modo clásico Que salen puros bots Clasificatoria No creo jugar Ni tampoco Bueno Las partidas de duelo De escuadras Están mejor Porque no son tan largas O sea Duran como Ocho minutos Pero es que No te dice nada Es lo malo Que no te dice Si Si tienes más probabilidad De ganarte cubo De cierta manera Nada Nada de eso Me voy a asociar Con las granadas Gente Creo que si se puede De todas formas Vale Ahí está Lo que Lo importante Es que me tengo que morir Vale ¿Qué más? ¿Algo me dieron? ¿No? ¿Nada? Nada 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 No me dieron nada Gente Por esta ocasión A ver Es que A ver Déjenme ver Es hora de ganar El cubo mágico Pues dice que Que está por triple La experiencia Y no sé qué ¿No? O sea Hoy 24 Sí güey Qué raro A ver Me voy a meter A una partida De duelo De escuadras Gente Mira 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 Míralo Míralo Uy Ese va a tener Un trillacho El eco Pobrecito ¿Quién más? ¿Quién más? Quiere Del AWM Recansado El AWM Recansado Carnal Uy No Amigos Se hicieron Popó de perro A mi equipo Venga 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 Ese bro ya está muerto Quedan Quedan tres Del otro equipo Yo estoy solo Oh bien 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 Ok Uno menos gente Quedan dos Del otro equipo Contra dos Y me la rifo Solamente ocupo Una buena cobertura Y ocupo Ubicarlos Ya con eso Con eso los tengo Tengo AWM Y P90 Así que no sería Ningún problema Diría que tengo A uno vivo De mi equipo Pero está FK O sea No Más bien Se le fue a internet Así que Pues no No es como que Cuente mucho Tengo que agarrar Distancia Manteniendo distancia Ya con eso Los humillo Les hago una Humillación Gamer Vientos Ah si se habían matado Uno Y ganamos Gente GG Y a todos Se les cayó El internal Final Que pedo Que raro Pero bueno Gente GG Lo logramos A ver si nos dan El cubo mágico A ver si nos dan El cubito mágico No nos dieron nada Brother Es que Que será Será nomás En un nuevo modo Vale gente Pues ya estamos En la partida De este nuevo modo Que añadieron a Free Fire Así que vamos a ver Que tal Banda ¿Por qué me cuentan Las kills Como dos kills Wey? Pues si estoy solo Wey Wtf Si estoy yo solito Como que Wey con todo Doble kill Que bonito A ver A ver Ahí está Wey Bien 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 Venga Venga Che Hay una FK Uy Mi cabeza Wey Que pedo Con la cabeza Que traigo Se acabo Wey Ganamos Que pedo Por qué traigo Ese efecto Wey Ah se acabo Wey Bien Pero que pedo No entiendo El de vos Y yo Eh ¿Predieron cubo? Podrás ganar Después de cada partida Dice Wtf No me han dado Nada Boludo Che Esto es una Re estafa Yo quería ganar El cubo Y no me han dado Nada ¿Viste? No me han dado Ya es la una De la tarde Y Y bueno Esta cosa Este evento Era de las doce A la una De la tarde Entonces ya se terminó Y pues no me gané Nada gente No sé si habrá Alguien que se Habrá ganado El cubo O que onda Pero pues Lo intenté Wey Y al parecer Eh Pues no se No se pudo Banda GG Rip 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 Premio Rip The dream Gente Ustedes comenten ahí Si ustedes si pudieron Conseguir El Los premios Gente Ustedes comenten ahí Si les salió El El cubo Y demás Pero bueno Espero que les haya gustado Si les haya gustado el video Comenten Dejen su super like Estuve una hora Grabando Intentando ver Si me salía el cubo Pero en ningún momento Me salió Y pues todavía falta El de las ocho A las nueve A la mejor a ese horario Ya lo arreglan Y ya se puede ganar El cubo ahora sí De las ocho A las nueve Digo Pero siento que va a haber Todavía más jugadores A esa hora O no sé La verdad Pero bueno gente A ver A ver qué pasa Nos vemos hasta la próxima Y Se me cuidan Adiós Chau